Y seguimos aquí con el provincial, en este caso nos trasladamos desde Necochea a Quequén, cruzamos el puente y llegamos a la comunidad Montepasubio, donde estamos con Enzo Lugrano que nos recibe una vez más. Cada vez que venimos aquí encontramos novedades, cosas nuevas, ampliaciones, posibilidades de tener un mejor contacto con el turístico, con la naturaleza. Y bueno, junto con Pablo Rodríguez que nos está acompañando en este viaje, vamos a compartir esta charla con Enzo. Bueno, Enzo, gracias por recibirnos una vez más en un ámbito muy lindo, que me gustaría que nos describas cómo está hoy la comunidad Montepasubio, después de lo que ha sido, yo ya digo, la pandemia, aunque continúa, pero turísticamente hablando ya con otra visión de lo que eran meses atrás y de lo cual hemos hablado en plena pandemia justamente. ¿Cómo están hoy? Bueno, primero dar la bienvenida como siempre. Bueno, Pablo, primera vez por acá, así que bienvenido. Bueno, acá ya mi compañero ya hace varias oportunidades y nos han visitado y la verdad siempre han podido mostrar bastante de lo que representa la experiencia de Montepasubio. Montepasubio, algunos ya lo conocerán, otros no, es un centro turístico y balneario sobre las playas de Quequén, en Necochea, es un centro turístico orientado al turismo familiar, a una experiencia de conexión con la naturaleza, al turismo sustentable. Y este año, más que nunca, bueno, un poco por lo que decíamos, el post-pandemia, que ya vemos, aunque la estamos atravesando todavía a nivel turístico, estamos viviendo el resurgimiento de la apertura de rutas, de poder recibir a nuestros clientes y a nuevas personas que quieren conocer este destino. Para nosotros es más que nunca una oportunidad para conectarse con la vida al aire libre y con el eslogan que vamos a tener este año acá en Montepasubio, que es pasarla bien. Siempre hablamos de conectarse a la naturaleza, de lo sustentable. Este año, más que nunca, vamos directamente por vamos a pasarla bien a través del arte, de la cultura, de la música y del deporte, en un espacio que estamos creando entre muchos, porque esto es una comodidad, como ya sabemos, entre muchos, que era un espacio donde puede disfrutar toda la familia, en un entorno divertido, relajado y seguro, que fue algo que quizás nos faltó durante tanto tiempo que estuvimos entre cuatro paredes y preocupados. Enzo, cuando uno habla de la comunidad Montepasubio, habla de, por supuesto, un balneario. La generalidad de la gente piensa que un balneario es un lugar donde hay arena y el mar está enfrente, y uno camina por la arena y se mete al agua. No es eso acá. Contalo con tus palabras y con el conocimiento de haber puesto palito por palito, chapa por chapa, puerta por puerta, mesa por mesa. ¿Cómo es este lugar? ¿Qué ofrece este lugar? Bueno, sí, el pasado quizás de estos locales o estos espacios turísticos siempre fue representado por la vida frente al mar en temporada. Nosotros trajimos un concepto ya hace tres años, que, bueno, es una experiencia completa donde se trata de vivir un espacio no solamente por la playa, que obviamente es lo que pone en valor y pone en el norte de la gente venir a acercarse al mar en verano. Nosotros creamos un centro turístico que combina un centro gastronómico, digamos, justamente donde estamos ahora, que esto es una pizzería estilo italiano con bar mediterráneo. Tenemos cafetería, panadería, restaurante, o sea, es un espacio donde en un solo lugar, que son dos hectáreas, vas a encontrar una oferta gastronómica variada para todos los gustos, donde una característica que siempre destaco, que pasa mucho, que la gente se sorprende acá, porque me dicen, che, ¿no tenés, no sé, pastas o mariscos en el menú, o esto solo pizzería? Le digo, mirá, lo que yo no tengo acá, lo tenés en el restaurante que tengo en la playa, pero si querés, traelo a comer acá. Y me dicen, ¿me servís un cappuccino? Yo no sirvo cappuccino. Pero Lucía, que está enfrente, que es de la cafetería, te trae el cappuccino acá. Y la gente empieza a decir, ¿pero cómo? Funcionan todos conectados. Somos una comunidad, funcionamos todos conectados. Podés pedirte una pizza acá y comerla en el restaurante de playa. Y son cositas que marcan una característica esta de comunión entre todos, que todos brindamos una sola experiencia. O sea, siempre estás dentro de Montepasubio y eso otorga un sentimiento distinto. Y con respecto a lo de balneario, lo que hay que destacar es que el balneario solamente dura tres meses aproximadamente. Oficialmente tenemos una temporada del 15 de diciembre al 15 de marzo. Nosotros generalmente la extendemos hasta Semana Santa porque nuestros clientes siguen viniendo y tenemos una clientela muy amplia local también. El necochense, el quequenense o la zona, viene todo el año. O sea, durante todo el invierno sigue viniendo y nosotros con lo que es gastronomía y sobre todo lo que son fines de semana largo, sumamos contenido artístico, música, hacemos torneos de surf, torneos de otros deportes. A veces somos el punto de encuentro de muchas salidas de trekking, de running, de ciclismo. Porque somos un centro que tiene muchos servicios y no necesariamente tenés que estar alojado dentro del complejo. Nosotros tenemos bungalows, hostel y camping, que tiene una capacidad limitada, podemos decir. Y por acá pasan 3.000 personas que obviamente es por día, en un día de temporada que no seríamos capaces de alojarlo. Por eso tenemos en el contexto un montón de departamentos y otras opciones de alojamiento que nos complementan, digamos, nos complementamos entre las partes. La gente se aloja en Quequén o en Necochea y viene a disfrutar de un día distinto en un espacio que te brinda esto. Una especie de, muchos lo dicen como, me siento en una playa del norte de Brasil. O sea, como es el caminito, la peatonal, encontrarse con emprendedores. O sea, dentro de la comunidad, justamente este sábado hay una convocatoria a nuevos emprendedores acá en Montepasubio, donde invitamos a feriantes, artistas y a emprendedores sustentables. Todo aquel emprendedor que es local, artesano o que desarrolla un producto que piensa en el impacto ambiental, está invitado a participar y cada año se va rotando la dinámica de emprendedores para que el que viene se encuentre también con un paseo, como un mini centrito, pero temático. Con cosas personalizadas, artesanales. La verdad que es muy entretenido. Pablo, siempre hablamos de sustentabilidad y el turismo, ¿no? Y creo que estamos en un lugar ideal para esplayarnos un poco sobre esto. Sí, sin dudas. Recién mientras hablabas, mencionabas las palabras experiencia, comunidad y el impacto social que tiene esto. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo sentís que impacta esto en la integración entre turistas y los locales que vos compartís en esta comunidad, que producen, que dan servicios? ¿Cómo sentís que eso se integra y que funciona realmente lo que vos estás buscando con Montepasubio? Sí, creo que el secreto o la receta, por decir, del espacio es que se va creando y todos terminan siendo embajadores y co-creadores, en el sentido, cada persona que viene se hace parte del lugar. Una frase que nos destaca y no la pusimos nosotros como eslogan, es que la persona que viene a Quequén, a estas playas de Montepasubio, termina diciendo que es su lugar en el mundo. O sea, cada vez que nosotros subimos un video de la playa o algo, la primera frase que se repite, este es mi lugar en el mundo. Entonces, entre todos, tanto el local como el turista, se va generando esta simbiosis de disfrute de un espacio, de que saben que es un lugar para pasarla bien, que uno mismo termina acompañando al otro durante su experiencia. Y eso creo que es fantástico porque es como delegar la tarea. Alguien viene, la pasa bien, lo hace suyo y quiere que el otro también lo sienta aparte y se va generando esta bola positiva, digamos, de comunión, de pasarla bien, de cuidarse entre sí. Alguien sabe, una de las cosas más lindas que me ha pasado en los últimos tiempos es recibir gente, quizá que viene un poco, estamos acostumbrados, trabajamos en el turismo, sabemos que de capital, sobre todo, viste, como lo dice el porteño, yo he vivido en Buenos Aires, pero uno viene con otro ritmo cuando viene de capital a la costa. Y capaz que llega muy eufórico, pasado, y bueno, al principio hay que bajar unos camiones, nosotros siempre lo ayudamos como, bueno, esperá, tranquilo, viste a disfrutar, va a estar todo bien. Y generalmente la frase que viene después es, o la que ha venido, que a mí me ha impactado, es como cuando vienen con familia y los chicos le dicen, quizá fue la primera vez que pude mandar a mi nena o a mi nene solo al supermercado. O le dije, andá a la escuelita de surf, y lo mandaba y iban solos. Era como un paso grande en la vida de una criatura, que se dio acá, y es por ese sentimiento de que, sabés, que entre todos lo estamos cuidando, no solamente el staff, el equipo propio de Montepasubio, sino entre toda la misma comunidad, el turista que viene, que ya lo hace parte, que nos cuidamos entre todos, y eso creo que es un punto a favor que se autogestó, digamos. No es una propuesta que uno puede diagramar en un plan de negocio, sino que es algo que se fue dando y hoy tiene un valor agregado, y es un diferencial. Sí, igual, también cuando te referís al entorno, tiene mucho que ver cómo presentás el lugar, ¿no? Estamos en este espacio de construcción natural, tenemos una estufa de rocket atrás nuestro, esto de que el porteño llega y el ritmo viene atrás y se acomoda después, nos pasa mucho de los pueblos del interior que visitamos. ¿Cómo juega el entorno? ¿Cómo preparás el entorno para esto? Para bajar un poco y decir, bueno, acá, este es un lugar que es tu casa y que todos nos vamos a cuidar entre nosotros, como estos ejemplos que te damos recién. Sí, un poco implementamos el concepto de permacultura, esto de comprender el entorno y ir caminando, fluir, digamos, no ir en contra de la naturaleza, que tiene que ver con esto de tratar bien el espacio, no vas a encontrar algo que es disruptivo, o sea, generalmente vas a ir sintiendo que el lugar te va llevando, vas fluyendo hacia la playa, vas caminando hacia espacios verdes, siempre hay lugares para poder relajarte, tenemos una plaza sustentable, que es una plaza que creamos para que sea un lugar en común, donde no hay ninguna regla, no está creada ni para consumir, ni para nada, es para que vos decías, oye, me quiero sentar acá, disfrutar del espacio, tener una linda vista, y muchas cosas las hacemos en colaboración, siempre las propuestas son invitar a ser parte, tanto al local como al turista, entonces cuando vos sos parte de un lugar, lo cuidás, estás tranquilo porque lo conoces, o sea, entonces seguimos esa línea siempre de ir en armonía, siempre hay un concepto que también creo que lo desarrollamos acá, en un momento un puesto de trabajo, o sea, varios puestos de trabajo que hacen polirubro, porque entre todos nosotros uno cuidamos el lugar, somos anfitriones, o sea, estamos en muchas cosas, le llamamos el harmony keepers, como los cuidadores de la armonía, o sea, más que una función específica, uno no hace ni limpieza, ni orden, ni te llevo al camastro. Trabajo de anfitrión. Claro, el anfitrión que cuida que todo funcione, y creo que la armonía es una palabra clave dentro de lo que se busca, esto de que tanto con la naturaleza, como decías, hacemos trabajos en permacultura, clasificamos los residuos, la gente cuando viene y se aloja dentro de Monte Pasubio va a encontrar arriba de su cama, o junto con las toallas que lo reciben, un kit de higiene personal que tiene un shampoo sólido, un crema de enjuague sólida, un jaboncito todo biodegradable, y para nosotros son los pequeños detalles que hacen que estamos pensando en no solamente que la gente la pase bien, sino que entienda que está siendo para nosotros una experiencia sustentable significa que vos estás disfrutando sin dañar el ambiente en este caso, y creo que eso también lo hace sentir bien a la persona, vos venís de turismo y no tenés que abrir tres paquetes de tres achet y tirarlos al piso, los podés clasificar, no estás impactando y también estás educando a tus hijos, creo que el que cuida y el que no cuida el ambiente por una cuestión educativa, que quizás nuestra generación o generaciones pasadas no tuvieron la educación ambiental y el conocimiento, la información a mano, quizás quiere que ya sus hijos la incorporen y los hijos están más capacitados que uno mismo, entonces cuando llegan a un lugar donde los chicos también se sienten cómodos porque pueden clasificar, porque se dan cuenta que hay cosas hechas con barro, con cosas recicladas, es lindo siempre sin descuidar el confort, que es lo más importante, porque no es que por hacer algo de barro hoy estamos calefaccionados por una rocket que se usa con cortes de poda y está hecha con barro y botellas recicladas en el interior, y no calefacciona, menos que una estufa a gas, al contrario. Entonces, todo lo que buscamos está bien, pensamos en el ambiente, pensamos en que sea una experiencia informal, pero a pesar de ello no descuidamos que la gente venga y pase una experiencia de confort y vacaciones como se debe, digamos. ¿Cómo incidió la pandemia y en la gente quizás más vinculadas a hacer el perfil para estos ámbitos, para justamente incorporarse en ellos y decir, bueno, aprendimos mucho a pesar de lo que significa una pandemia, pero empezamos a descubrir lugares que están vinculados con la naturaleza, que están vinculados con todo esto que escuchamos en todo este tiempo de colaborar con el medio ambiente, de que si en realidad lo cuidamos más, quizás tengamos seguramente un futuro mejor y no pasaremos por cuestiones como la que estamos pasando o hemos pasado. ¿Cómo imaginás este verano, este próximo verano, que viene con toda esa carga de decir, estas son las primeras vacaciones en serio, después de tanto tiempo con una pandemia de por medio? Sí, nosotros ya de por sí el concepto de reserva anticipada está potenciado, o sea, realmente tenemos una cantidad de consultas y una cantidad de reservas efectivas mucho mayor que años anteriores. Se nota, sobre todo en nuestro rubro, que es el rubro de turismo al aire libre, turismo-naturaleza, una demanda muy alta, por lo tanto esperamos una temporada con mucho movimiento, con sobredemanda, seguramente, sobre todo los que estamos conectados con el mar o con el verde, como nosotros, pero también está de nuestra parte, de los anfitriones, poder hacer que sea una experiencia súper disfrutable y poder desconectar a la gente de todo lo que hemos pasado, que realmente es duro y creo que las vacaciones se tratan de eso. O sea, nosotros los que trabajamos en turismo, trabajamos en poder desconectar a las personas de una rutina o de un estrés que nos ha traído la rutina y en este caso hemos sufrido todos, ¿no? Muchísimo estrés por la incertidumbre, por pensar en nuestra familia, en todas esas inseguridades que nos generó no entender qué estaba pasando y estar encerrados. Y ahora nosotros, que somos los anfitriones, tenemos el trabajo, que es nuestra profesión y nuestra pasión, de hacer que la gente pueda no olvidarse, pero desconectarse de eso para decir, bueno, ahora puedo pasarla bien, de en serio, como decías. Ahora puedo realmente tener mis primeras vacaciones, porque las vamos, ahora son, son ahora. Antes había escapadas, tuvimos turismo en el invierno, muy reducido y limitado, pero siempre con estos temores, incluso de no saber cuáles eran las reglas, que nos pasó a todos. Que me llegaban, claro, como yo llego, me reservaban y después entraban en pánico, porque después dicen, espera, ya reservé, pero no sé si realmente puedo ir. Este verano sé que vamos a estar más tranquilos, porque ya rompimos la barrera del miedo, ya sabemos cómo cuidarnos, tenemos información también, y la mayoría estamos vacunados, por lo tanto, en ese sentido, creo que se va a disfrutar muchísimo más y nosotros somos los responsables en turismo de meterle más contenido para que sea el doble de buena la experiencia, o sea, para que realmente se disfrute. Nosotros acá, como nos gusta tanto el arte, bueno, acá después van a ver, hay un par de intervenciones artísticas nuevas que no las vieron, después se les voy a mostrar. Arte, ya hablé, justo hoy me llamó un par de chicos que hacen circo, así que va a haber circo itinerante, o sea, todo el tiempo va a estar como dentro de un show en movimiento, o sea, cuando querés estar en relax, te vas abajo de un árbol en el parque, cuando querés un poquito más de momento te acercás a la plaza y va a haber circo, va a haber pintura en vivo, graffiti, exposiciones, clases de deportes, siempre intentamos que la gente, de alguna manera, buscamos que se involucre y siempre llegamos, o sea, siempre buscamos hacer talleres y la gente en algún momento encuentra el hueco y se acerca y ahí es como logra terminar de desconectar, que eso está bueno, porque no es solamente para nosotros, por lo menos el turismo que hacemos acá, no es solamente venir a tirarse al sol y tratar de no pensar en nada, es más conectarse con uno mismo, como te digo, a través de la música, el arte y el deporte, creo que ahí tocamos las fibras de todos, entonces ese es nuestro secreto ahí. Pablo, hacemos el cierre y nos gustaría, con tu reflexión y este último paso en la charla con eso. Sí, lo que decías recién, ¿no? El arte, la cultura, como impregnando en la gente todo lo que vos querés significar con este espacio, sin dudas, también el momento de la noche, ¿no? La tranquilidad, el mar, recién cuando entrábamos, caminando hasta el fondo y escuchar el mar ahí, es un gran momento, destacar la gastronomía del lugar, sin dudas, se come muy bien, hemos probado unas croquetas de risotto, una focaccia, una pizza italiana muy buena y me parece que el mejor cierre es que nos cuentes tus redes, de qué manera la gente se comunica con Montepasubio para lo que se viene la temporada que viene y felicitarlo porque la verdad que estas cosas son un cambio de paradigma para lo que tiene que ver con el turismo y que sucedan en centros vacacionales que tienen una temporada muy marcada y que buscan de una manera, no solo cambiar la cabeza, sino que cambiar también la estacionalización de la temporada es fenomenal, así que felicitaciones. Gracias, Igual, siempre agradecido y bueno, para conectarse con nosotros tienen, bueno, obviamente nuestros teléfonos, a veces es difícil recordar, 2-2-6-2-60-09-19, pero lo más importante es donde van a poder ver la vida a través de la pantalla que hoy tenemos todos en la mano, que es el teléfono, en nuestro Instagram, que es arroba Montepasubio, con B larga, arroba Montepasubio, nos encuentran como Montepasubio Comunidad, también en Facebook, ahí seguramente van a poder ver en movimiento, porque siempre hacemos algunos vivos, hacemos fotos, contamos lo que está pasando en el momento y siempre llama mucho más la atención que quizá una página web o algo más estático, así que los esperamos. Bueno, y algo para aclarar en el final, cuando uno empieza a seguir las redes y particularmente el Instagram, allá por las 9, 10 de la mañana de cada día, más o menos, 11 de la mañana, más o menos ese horario, aparece el mar en tu historia que estás repasando y vos estás en plena ciudad, con mucho cemento, y te da como más ganas todavía de venir acá, así que está bien logrado. Es un doble efecto, es como un poquito para que quieran venir, un poquito para que nos envidien, es un poquito de cada cosa, pero sí, es atractivo mostrar el mar para darle a la gente. Gracias, Enzo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias, Pablo.